Continuamos, hace 50 años Managua fue estremecida por un potente terremoto que destruyó la ciudad. 1972 será recordado como un año que enlutó la Navidad de los nicaragüenses. Tras la incidencia del sismo más trágico en la historia del país, en el siguiente reportaje Christopher Guevara nos hace una crónica de este acontecimiento que marcó la historia de Nicaragua. Era un día normal, la gente sentía felicidad y se preparaba para celebrar las vísperas navideñas de 1972, pero tan solo era esperar que la noche cayera para que la tragedia llegara. A eso de las 11 y media de la noche del 22 de diciembre se sintieron varios temblores leves que pasaron casi desapercibidos. No obstante, esos pequeños movimientos telúricos alertaban que algo peor se aproximaba. Estaban quedando más dormidas cuando el terremoto y fueron seguidos dos, fueron no uno, primero fue uno y después el otro más grande que la tierra parecía que oleaba así. Justo cuando las manecillas del reloj comenzaban a marcar los primeros minutos de aquel 23 de diciembre, la población nicaragüense presenció lo que sería el terremoto más catastrófico en la historia del país. Para entonces, la energía eléctrica se suspendió en todo el país. En la oscuridad solo se escuchaban gritos de desesperación. Toñalea Silva, sobreviviente de ese catastrófico temblor, narra cómo los padres con los rostros ensangrentados suplicaban por ayuda. Ay, hijo, cuando yo fui a la otra casa, había familia, una familia entera que mis hijas lloraban porque miraban los muertos en la acera y las casas desbaratadas y los hijos jalando tal vez a su padre, a su madre, fue algo terrible. La gente corriendo, una gente de viaje desnuda, otras con medias ropas y la cosa aquella gritadera y una... Fue un embolismo grande. Hace medio siglo, este reloj de la antigua Catedral de Managua se detuvo para siempre, marcando las 12 con 35 minutos de la madrugada, hora en la que ocurrió el apocalíptico terremoto y en el que según diversos historiadores enlutó a más de 10.000 familias, convirtiéndolos a brazos y sonrisas de Navidad en lágrimas y dolor. Su epicentro se situó dentro del lago Zolotlán, a unos 2 kilómetros al noroeste de la planta eléctrica de Managua, en la falla de Tizcapa, y alcanzó una magnitud de 6,2 grados en la escala de Richter. Pude ver algunas escenas, algunas escenas macabras que no me gustaron. Una de ellas es como ya la gente entraba a la casa, a la casa destruida y estaba sacando a sus deudos ya. Los sacaban a sus deudos como los encontraran, vestidos, desnudos, como fuera, pero se había perdido toda pena, todo pudor en todo caso, y solo había que darle la cristiana sepultura a esa persona. Eduardo Mayorga es un geólogo que ha estudiado por varios años el fenómeno natural, y asegura que el taquetal, material utilizado para la construcción de las viviendas, fue lo que influyó en la vulnerabilidad de la vieja Managua, provocando así miles de fallecidos. No se cumplía con las normas en el diseño, por ejemplo, la geometría incorrecta, la irregularidad en la rigidez de los edificios, o digamos falla en la etapa de construcción, porque puedes tener bien el diseño, pero al momento de construir no cumplís con el diseño, entonces hay problemas, por ejemplo, los estribos no estaban a la distancia que veían de estar, sino que estaban a distancia mucho más separada. Eso se observó en las columnas, cuando se hizo el análisis post-terremotos de las edificaciones, la ingeniería forense, se logró establecer que en la parte donde había estallado la columna, en la parte superior y en la parte inferior, los estribos estaban a una separación mayor. Los terremotos no botan. Más de 600 manzanas de tierra quedaron destruidas, unas 50.000 construcciones en escombros y más de 280.000 personas sin hogar, según informes oficiales. Poco a poco, el sol comenzó a dar a la ciudad un nuevo amanecer. El recuerdo es a lo que se aferran los ahora testimonios vivientes de esa catástrofe del siglo XX. Christopher Guevara, Acción 10 Tiencias 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 Gracias.